La información más destacada, ni los hermanos Almada, ni Calimán, supera a la super nota curiosa, notas locas y otro poco. ¿Y ni se imagina qué notas tan locas, don Tommy? A ver, pues Richard Henry Patterson dejó el cadáver de su novia sobre la cama por varios días con el objetivo de que la policía no pudiera averiguar las causas de su muerte. De acuerdo con sus abogados, el varón de 65 años se encontraba avergonzado de haberla asfixiado mientras ella le practicaba sexo oral, así que no reportó el suceso a la policía. El hecho ocurrió en su vivienda del condado Broward, en Florida, donde Francisca Marguines, de 60 años, visitó a su pareja como de costumbre. Ahora Patterson se encuentra detenido por homicidio en segundo grado, pero sus defensores han solicitado que pueda exhibir sus genitales con el objetivo de mostrar su inocencia. Su pene, dice la nota, es demasiado grande y no la mató intencionalmente, dijeron. Además, un médico especialista se encontraría cerca del acusado como testigo, pero esa no es la única opción, pues también podrían mostrar fotos, hacer un molde. Te lo cambio, el fondo, mencionaron, que loco, don Tom. No, yo no. No. Creo que eres de Toluca el vato. Ah, no, eres de Estados Unidos. Bueno, fíjense que a través de las redes sociales se está alertando de que en Nueva Jersey se detectó un nuevo jueguito de estos que se hacen virales en redes sociales llamado el Mono Espacial o Flattener, Flattenger. Una cosa donde los chamacos se provocan un desmayo por asfixia. Una situación muy complicada, se apretan al pescueso y pues esto está alertando autoridades que pueden llegar a afectar a los chamacos al faltarle la oxigenación en el cerebro. Cuidado y alerta. Bueno, una televisora chilena se burla de México. ¿Por qué? Ha generado esto, claro, mucha polémica. Pero bueno, el 0-7 de Chile a México en la última Copa América sigue siendo recordado por los chilenos de cara a la próxima Copa Confederaciones, un torneo que disputarán ambas elecciones. La televisión nacional chilena lanzó un spot televisivo para dar a conocer la cobertura en ese torneo. En ese video se puede ver cómo se burlan de rivales de Chile en pasados torneos como España o Argentina. A esta última le ganaron en dos finales, Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016. Tampoco falta una mención a México. En una secuencia en la cual un camarero pregunta a unos mexicanos si quieren siete chiles en sus tacos. En referencia a la goleada de la pasada Copa América Centenario. No, Tommy, nos tenemos que despedir, muchas gracias. Gracias a usted, jefe, que tenga feliz fin de semana. Poncho Navarro, muchas gracias. Al contrario, que se la pasen muy bien este fin. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes aquí en su patrulla 1070. Adiós y esperemos que ganen las chivitas. Vámonos. ¡Compañeros, pásenme la chila! Nuestra misión ha sido cumplida. Tú ya quedaste bien informado. Y bien nutrido. Nos escuchamos en la próxima emisión de Patrulla 1070. El morning show de la radio Tapatía. ¡Ándele! ¡Váyase por la sombrita! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Váyase! 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 Gracias.